¡Suscríbete al canal! Ya ha dejado el dato del IPC, que conocimos al cierre de la semana pasada, abrió toda una discusión respecto a qué es lo que viene para la tasa de política monetaria, qué hará el Banco Central en su próxima reunión. Muchos se dan por descontado que viene una baja en la tasa de interés, pero la pregunta tiene que ver fundamentalmente con la magnitud de ese recorte que debería aplicar el banco, sobre todo después de haber conocido un dato de inflación negativo para el mes de junio, lo que refuerza la estrategia del Banco Central. Ya les vamos a contar más sobre lo que está viendo el mercado para los próximos meses en la estrategia que desarrolla el Instituto Emisor. También les vamos a contar sobre un informe que publicó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la Subrey, respecto a la industria del litio en nuestro país. Es una radiografía al mercado del litio y lo que buscaba determinar este informe era establecer cuáles son las características de la industria chilena, qué potenciales hay en términos de comercio exterior en base al litio y sobre todo determinar cuáles son los países que más demandan este producto que aparece como estratégico para el desarrollo de la industria minera en nuestro país. Ya les vamos a contar más sobre este informe que fue presentado el viernes. Y hablando de minería, la materia de inversión minera muestra señales bien preocupantes. Al menos eso es lo que recorre el último informe de la Corporación de Bienes de Capital, la CBC, que estima que este año la inversión minera va a cerrar con una caída cercana al 42% para esta inversión en esta área en particular. Vamos a hablar si lo comparamos con el dato del año 2022. Si se concreta este panorama, estaríamos hablando de la caída de la inversión a niveles que no veíamos en 15 años. Esa es la magnitud de este recorte de proyecciones de inversión que está haciendo este informe. Lo publica hoy día el diario El Mercurio. ¿Qué razones están detrás de esta caída? Ya les contamos también en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a hablar de un tema bien relevante que va cobrando cada vez más importancia dentro de las empresas. Tiene que ver con los parámetros ESG y cómo se están aplicando en alguna de las industrias que son de las más importantes en nuestro país. ¿Qué están haciendo en el sector vitivinícola, en el sector de la salmónicultura, en la minería también? De eso vamos a conversar en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica. Y como siempre terminamos revisando los números del día, qué es lo que está pasando en las bolsas a esta hora de la mañana. Para tener alguna referencia de lo que puede ocurrir durante el día de hoy, estos son los números con los que estamos comenzando con números positivos. Ustedes lo pueden ver en Europa, donde hay un alza cercano al medio punto porcentual en el Eurostox. Londres también sube 0,24% a esta hora de la mañana. Mientras que el Nikkei más temprano ya cerró sus transacciones en Japón con una caída de 0,6%. El Hang Seng, por otro lado, cerró con un alza de 0,62% en la bolsa de Hong Kong. Nos vamos ahora a revisar los números importantes de la jornada a nivel local. Veremos qué es lo que pasa con el IPSA, la bolsa de comercio de Santiago. El viernes cerró en otro máximo histórico, cerca de los 5.900 puntos en la bolsa local. Después del dato de inflación y la posibilidad de que se recorte la tasa de política monetaria, parece como uno de los datos más importantes en nuestro país. Y por otro lado, a partir de hoy día, la UEFA va a empezar a retroceder. El dato negativo del IPC deja como una de las consecuencias también un retroceso de 72 pesos en la UEFA durante el próximo mes de manera paulatina, por supuesto. Es parte de los datos que marcan a esta hora el inicio de la jornada económica. Bien, partamos entonces revisando los efectos que podría tener este dato de IPC negativo que conocimos el pasado viernes. El dato de inflación de 0,2% negativo va a tener efectos evidentemente en la política monetaria, sobre todo si es que pensamos que ha habido un descenso fuerte de la inflación acumulada de 12 meses. Y eso le daría más espacio, dicen los analistas, al Banco Central para que pueda hacer un recorte de tasa en la próxima reunión. La pregunta ahora ya no es si vendrá ese recorte, sino más bien de qué magnitud va a ser esa disminución de la tasa de política monetaria. Orlando Silva reportió el tema. En época de alta inflación, que el IPC caiga es toda una rareza, más aún que esto haya ocurrido ya dos veces este año. A la baja de enero este viernes se sumó junio, mes en que contrario a la leve alza que se proyectaba, los precios bajaron 0,2% según el INE. Sorpresa positiva que en medio de la mayor crisis política de este gobierno fue recibida con mucho alivio por el ministro de Hacienda. Por supuesto que es una buena noticia para los chilenos y chilenos que han sufrido las consecuencias de la inflación durante los meses pasados. Reafirma que lo que se ha estado haciendo en materia macroeconómica ha sido lo correcto. Por productos, vemos que el descenso de la gasolina sigue siendo clave por su impacto en el bolsillo de las personas y en toda la cadena productiva del país. También aportó la baja de casi 25% en el precio del limón. Dos que llamaron la atención fueron el gas licuado y el vino, ambos de consumo masivo que bajaron alrededor de 3% el mes pasado. En conjunto, la división que más impactó a la baja fue vestuario y calzado, lo que contrastó el aumento que hubo en pasajes aéreos y en los huevos. Técnicamente es una deflación. Esto significa que los precios han ido retrocediendo durante el mes de junio. Responde un poco a la desaceleración de la economía con el dato que nos informaron el día lunes. Entonces, la buena noticia es que al continuar disminuyendo la inflación, los ingresos reales de las familias ven una expansión. Lo más interesante de los datos del INE es que lo que vemos es que las bajas de precios son transversales a casi todos los sectores. Hay algunos sectores donde apreciamos bajas mayores, en particular el sector transporte, lo cual probablemente se explica por la baja en el precio del petróleo. Otro efecto que aparece con claridad en los datos es que los bienes durables están mostrando tendencia a la baja de precios, lo cual de alguna manera también se explica por el menor ingreso disponible. Como una baja del IPC es inusual, también lo es su efecto inmediato, que caiga la UF. En concreto, será un descenso de 72 pesos hasta el 9 de agosto. Aparte, lo positivo también es que bajan precios de seguros, dividendos, gastos en educación y todo lo indexado a la unidad de fomento. También habría un cambio en el uso de instrumentos de ahorro e inversión. Así como en un periodo de alza de la inflación, se tiende a usar más la UF, ahora afortunadamente creo que con la dirección que está teniendo la inflación, la necesidad de usar la UF va a reducirse y vamos a volver a una situación más similar a la que estábamos acostumbrados en años anteriores. Sin duda lo que muestran las cifras del IPC es que el efecto expansivo de los retiros del IFE y de todos los programas de ayuda de años anteriores ya está desapareciendo. El año pasado Chile tuvo muchas fechas históricas por la enorme inflación. El 1,9% de marzo fue el mayor IPC mensual de la historia, que fue gran factor para que en agosto el acumulado anual sumara 14,1%, otro récord que provocó eso, la también histórica decisión del Banco Central de llevar la tasa de interés a su máximo de 11,25%. Ese nivel que debutó el 13 de octubre bajará sí o sí este 28 de julio. En el mercado ya no hay dudas que en esa reunión el ente emisor recortará la tasa de interés. Esto también motiva al Banco Central a reducir la política monetaria de este 11,25%, probablemente a fin de mes se reduzca en 50 puntos base o incluso más, lo cual sería una muy buena noticia. Recordemos que el día de ayer se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria, lo cual sumado a una votación que ya estuvo dividida en la última reunión, hace un poco más concreto un escenario de potencial recorte de tasas, el cual podría bordear el 25 o 50 puntos básicos. Somos conscientes de los costos que conlleva el proceso de ajuste de la economía, con tasas de interés que se mantienen aún en altos niveles. Como señalé hace algunos días, equivocarnos en esta última etapa, la cual recién se inicia, puede resultar costoso. El camino que hemos recorrido es largo y está dando frutos. Como vemos, el debate del mercado está en cuánto bajará la tasa del Banco Central a fin de mes. Las apuestas van entre 50 y hasta 100 puntos base, un proceso de normalización monetaria que también es visto con esperanza para estimular la estancada actividad económica del país. 8 con 11. Vamos a ir a otro tema. Desde un momento en que se están tomando definiciones bien importantes para el desarrollo de la industria del litio, de la mano de un plan nacional, de una estrategia nueva que ha presentado el gobierno, este viernes conocimos un informe que elaboró la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, dependiente de la Cancillería, donde se aborda la radiografía del mercado del litio, con una perspectiva fundamentalmente en el ámbito comercial. Y es bien interesante este informe desde el punto de vista de los productos que está exportando nuestro país, el tipo de productos, y también de ver cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista de los volúmenes y también desde el punto de vista del precio. Y lo que detecta precisamente esta radiografía, de acuerdo a lo que plantea la Subsecretaría, es que Chile no está exportando lo más básico en términos de exportación de litio, sino una industria que tiene un término medio desde el punto de vista de la sofisticación de los productos que se envían al exterior. Aunque en el debate se suele poner el foco, cuando se plantea este debate y esta discusión, desde el punto de vista del desarrollo de productos con mayor valor agregado, como baterías, lo cierto es que en la exportación del litio hay una serie de avances y de valores agregados que se van sumando en la cadena en los que Chile estaría en un término medio. Eso es lo que plantea básicamente este reporte. Además, destacan que no solo hubo un aumento desde el punto de vista del precio, del volumen de exportaciones dado por el mayor precio del litio a nivel internacional, sino también en la cantidad de litio que fue exportado a nivel internacional en el año 2022. En la medida que ha subido el precio, ha subido también el volumen de productos que se exportan, que son fundamentalmente carbonatos en distintos niveles de pureza, hidróxido también como los cuatro productos que recopila más bien el 99,9% del valor exportado en el año 2022. Escuchemos a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, hizo la presentación de este estudio y se refería también al aporte de este documento para entender mejor la industria local del litio. Este informe, que es bastante inédito y es la primera vez que lo presentamos, sino que también otros informes que tienen que ver con seguir lo que para nosotros como gobierno es importante, que es incorporar mayor productividad en nuestra economía y eso pasa por darle mayor complejidad a la canasta exportadora, aumentando su diversificación. Este informe lo que muestra también es que Chile no está exportando lo más básico en términos de exportación de litio, sino un término medio. Y además hay nuevas inversiones que están apuntando a darle mayor complejidad a esa exportación de litio. Las principales conclusiones es que tuvimos un comportamiento inédito del mercado con un salto en los precios enormes a principios del año pasado. Es difícil que esto se pueda repetir, esto fue por factores muy coyunturales del mercado, en que los principales países o las empresas intuimos que trataron de aumentar su stock de carbonato frente a las perspectivas de una oferta restringida. Y la otra conclusión importante es que dentro de los principales destinos, el 72% de nuestra exportación el año pasado fueron a China y después tenemos a Corea y Japón. Nos pone un sentido de urgencia justamente para iniciar un proceso en que aumente la producción en Chile, ya sea a través de las empresas que hoy están en operación como de lo que está establecido en la Estrategia Nacional del Litio y ojalá aumentar pronto la capacidad productiva de Chile. Es el desafío que nos pone justamente el darnos cuenta que el mercado estuvo tan estrecho el año pasado. 8.15, vamos a ir a otro tema. Como les contábamos al inicio, un estudio elaborado por la Corporación de Bienes de Capital adelanta un año 2023 bien complejo para la inversión minera con una caída fuerte que nos llevaría a niveles similares a los que se invertían hace 15 años. Esa es la magnitud de la caída que se proyecta para este 2023, entendiendo que esta es una estimación que hace la corporación en base a datos de distintas empresas mineras. El informe adelanta que la inversión entonces llegaría a los 3.721 millones de dólares para este 2023 con una pronunciada caída respecto a lo que había ocurrido el año 2022. Si se concreta esta caída, como decíamos, estaríamos volviendo a niveles de inversión previos al gran superciclo que se produjo a comienzos de la década pasada, entre 2011 a 2013, cuando se alcanzaron niveles récord de inversión minera en nuestro país. Y esto tiene que ver fundamentalmente, según asegura el gerente general de la corporación, Orlando Castillo, con falta de certeza desde el punto de vista jurídico o normativo en la industria a nivel local, más que con un nivel de precio, porque asegura Castillo que estas cifras se están dando en un momento en que el precio del cobre está históricamente alto, a pesar de las últimas caídas en las semanas previas a la publicación de este informe. Así entonces, en el ámbito privado, dice Castillo, la cartera de proyectos con perspectivas de desarrollo a corto y mediano plazo ha caído fundamentalmente por razones de mercado, con factores locales como la incertidumbre a nivel constitucional o a nivel tributario que han ido impactando entonces en el desarrollo de estas iniciativas. Según la información que publica hoy día el diario El Mercurio, en base a este informe de la CBC, es probable que estas cifras, además, es poco probable, digo, que se reviertan en el corto plazo los proyectos de gran tamaño que están considerados en la cartera, solo incluyen la ampliación de infraestructura de Coyahuasi y luego también el reinicio de la obra Los Bronces Integrados, iniciativas que hace algunos meses ya tuvo el respaldo y el visto bueno del Comité de Ministros. 8.17, vamos a otro tema. En el Congreso se está retomando y cobra más fuerza la discusión previsional en torno a la reforma que ha presentado el gobierno en esta materia. Y sobre ese tema conversamos este fin de semana aquí en CNN Chile con el integrante de la Comisión de Trabajo, diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, para entender cuál es el punto de las negociaciones en las que está el gobierno con la oposición justo cuando este martes comienza ya la votación en particular en la instancia, en esta comisión, del proyecto presentado por el Ejecutivo. Esto fue lo que planteó el diputado Durán. Nosotros contamos en estos momentos con un proyecto de ley que está ingresado en la Cámara de Diputados, que lo votamos en general, por lo tanto, mayores cambios a partir de conversaciones de pasillo o conversaciones más informales no tenemos. Por lo tanto, cuando tengamos esto claramente visto, cuando se hayan eliminado las cuentas nacionales, cuando tengamos más claridad respecto de la separación de la industria, por ejemplo, cuando tengamos claridad también con el destino del 6%, ahí sí vamos a poder decir claramente que existe la disponibilidad del gobierno a dialogar en estas materias. Lo que sí a mí me parece raro y por lo menos curioso que el gobierno, en el pie en que está, que está muy mal con la percepción ciudadana por el suelo, con los casos de corrupción que se han visto en el último tiempo y que no le dan posibilidad y maniobra de negociación, esté tan fuertemente empoderado ideológicamente de una reforma que tampoco tiene el mejor sustento. 8.19, momento de una pausa y ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta a 8.22 para contarles de una discusión que ha ido tomando fuerza en nuestro país en los últimos años a nivel corporativo, fundamentalmente en las grandes empresas y tiene que ver con la incorporación de los criterios ESG en la toma de decisiones de las empresas, decisiones o criterios, más bien parámetros que tienen que ver con la forma en la que se ejerce el gobierno corporativo, la forma en la que se desarrollan las problemáticas medioambientales y también sociales al interior de las empresas. Bueno, vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con Arturo Clement, director de la empresa Ventisqueros. Gracias por conversar con nosotros, Arturo. Hola, buenos días. Gusto saludando. Bueno, el viernes se reunieron las cuatro industrias que probablemente son las más relevantes a nivel nacional, la industria forestal, la minera, la industria acuícola y también la industria vitivinícola. Para conversar precisamente sobre estos temas y la forma en la que cada uno los está abordando, ¿por qué este tema es relevante hoy día, Arturo? Porque yo creo que la transparencia es algo muy importante dentro de toda la industria y en especial dentro de la salmovicultura ha sido un valor que hemos ido desarrollando en los últimos años. En algún momento se nos criticó por ser empresas opacas. Sin embargo, nuestras empresas, en este caso en Tiquero y todas las empresas de la industria se han abierto y no solo aquellas que están abiertas en la bolsa de comercio, sino que en general casi todas las empresas están emitiendo anualmente reportes de sustentabilidad. En el caso nuestro, en Salmo, en Chile, porque yo también simultáneamente soy presidente de Salmo, en Chile. Ya llevamos muchos años emitiendo todos los años un reporte de sustentabilidad. Es fundamental la transparencia y es fundamental que todos conozcan el quehacer de la industria y en esta oportunidad estuvo en Tiquero representando a la salmovicultura, estuvo la industria forestal, la industria del litio y la industria vitivinícola. Entonces fue un gran encuentro. Arturo, y estos criterios que se fueron adoptando en los últimos años digamos de manera paulatina, ¿hoy día son una exigencia, son un desde para las empresas de estos sectores? Sin duda, yo creo que hoy día todas las empresas emiten reportes públicos, hoy día casi todas las empresas tienen en sus páginas web y todas sus empresas, muchas empresas están suscritas a indicadores internacionales que evalúan sus niveles de transparencia y sus niveles y sus indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Yo creo que sí, este es algo que todas las empresas tienen que planteárselo y algunas están partiendo, otras ya están avanzando, pero es un camino al cual todas las industrias deben recorrer. Arturo, ¿y esto está teniendo implicancias, por ejemplo, desde el punto de vista financiero para las compañías? Es decir, cumplir con estos requisitos, el mostrar que sus gobiernos corporativos, por ejemplo, son transparentes o que hay metas desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. ¿Genera beneficios desde el punto de vista financiero de cómo se posicionan las empresas a nivel internacional, por ejemplo, a la hora de salir a buscar financiamiento? Yo creo que sí, pero acá lo importante, más allá que buscar meramente el resultado financiero, porque hoy día el objetivo de la empresa, más allá que maximizar el beneficio de los accionistas, es beneficiar el beneficio de un conjunto mayor de gente, entre los cuales se encuentran las comunidades donde operamos y también minimizar los impactos medioambientales. Entonces, esta es una práctica muy importante porque nos permite cumplir con todos esos objetivos en forma simultánea y ninguno de ellos es antagonista con el otro. De acuerdo, pero la palanca financiera genera cambios también dentro de las empresas para que adopten estos criterios de manera más rápida, ¿no? Indudablemente que sí, pero no es el único factor bajo los cuales en nuestra industria se toman las decisiones. Arturo, a partir de la conversación del día viernes en este evento en el que participaron estas empresas, ¿cómo ves el desarrollo de cada uno de los sectores en términos de adopción de estos criterios? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, que ves en cada uno de los sectores para poder avanzar en la adopción de los criterios ESG? Bueno, son industrias bastante diferentes, sin embargo, existen denominadores comunes, partiendo por el hecho de transparentar mucho más la información, segundo, por también tener un mayor involucramiento en las comunidades y también minimizar los impactos medioambientales. En las cuatro empresas que estuvieron el día viernes, esos factores comunes son para todo. hay algunas que tienen más importancia en unos que otros, pero esos factores que te señalo son como el piso para el desarrollo de cualquier industria. Ajá. En el caso de la industria acuícola, Arturo, ¿cómo se han ido estableciendo estos parámetros dentro de las compañías? ¿Dónde están los énfasis, por ejemplo, de estos tres parámetros, son tres los que resumen los criterios ESG, dentro de esta industria en particular? Bueno, en primer lugar, las industrias, el tema medioambiental es clave, porque, no solo por un tema ético, sino que también por una necesidad. Nosotros operamos en el mar y en la naturaleza en general y cualquier impacto que en definitiva ocurra en el medioambiente también nos pega a nosotros. Por lo tanto, hoy día existen indicadores de los distintos impactos que generamos en el medioambiente, algunos son regulados por los agencias de gobierno y otros son voluntarios. En el caso nuestro, nuestra industria es la que tiene mayor regulación del país desde el punto de vista de la superintendencia y el medioambiente. Más del 56% de las fiscalizaciones de la super de medioambiente es a la industria salmonera. Por lo tanto, tenemos altas exigencias y no tenemos ningún problema con eso tampoco. O sea, que nos fiscalicen no nos resulte inconveniente, todo lo contrario nos motiva a mejorar mucho más. Bien, Arturo, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema importante, por cierto, para las empresas a nivel nacional que tienen que ir adaptándose a nuevos criterios que se están estableciendo a nivel local y también a nivel internacional. Gracias por el contacto. Ok, gracias a ustedes también. 8 con 29, gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. En minutos comenzamos Noticias Express. Noticias Express. Noticias Express.